De a poco el clima está cambiando en nuestra ciudad. En las mañanas y en las noches podemos sentir algo más de frío, lo que puede traer consigo problemas de salud. Resfríos, bronquitis, amigdalitis, entre otras, son las enfermedades respiratorias que más se incrementan en esta época del año y que lamentablemente afectan en mayor medida a los más pequeños del hogar. Bueno, ya empezando el invierno realmente, porque aún estamos en el otoño, los niños generalmente comienzan a aumentar las enfermedades respiratorias agudas y además las crónicas, pues empiezan a llegar más niños en crisis de asma y también aumentan lo que son las bronquitis y más que nada los cuadros obstructivos. Estos cuadros respiratorios generalmente se propagan por espacios cerrados donde los niños conviven, por ejemplo en jardines infantiles y colegios. En los hogares es importante también tomar ciertas medidas para evitar enfermedades respiratorias, sobre todo en pacientes con problemas asmáticos o con bronquitis obstructiva. Mantener ventiladas las casas, mantener las casas limpias, sin mucho polvo y sin tierra, evitar los contaminantes directos como son el humo del cigarrillo, tener muchas plantas en el domicilio, animales también que tienen mucho acúmulo de ácaros y de otro tipo de parásitos que puedan provocar también aumento en las patologías obstructivas respiratorias. Otras medidas para evitar resfríos y sus consecuencias, sobre todo en los menores, apuntan a los cambios bruscos de temperatura, tras salir de la ducha, por ejemplo, no salir con el pelo mojado a la calle. También es importante que los niños tengan una buena alimentación, que incorporen verduras y frutas que les entregarán las vitaminas necesarias. Del mismo modo se recomiendan los famosos productos que contienen probióticos. Hay estudios que avalan el uso de los probióticos, ya sea el chamito u otro tipo de marca o yogur que reciban los niños. Sirven, son buenos, pero no evitan que se descuide uno y pueda agarrar un virus por ahí y tenga alguna patología respiratoria. Pero sí son buenos, siempre sirven porque ayudan a lo que es el intestino y a las deposiciones y a otro tipo de... a prevenir otro tipo de enfermedades. El doctor López también nos recuerda que hay una medida preventiva, que es la vacunación contra la influenza. Aquí en el consultorio hay una medida preventiva para evitar lo que es la influenza, que se está vacunando. Invito a toda la gente a que tengan niños crónicos respiratorios, ya sea perteneciente a la sala Aira o a la sala Aira, que acudan al consultorio porque las vacunas están disponibles, ya sea en el Cefam Sur, así como también en los otros consultorios, los otros Cefam de Iquique, que son el Videla, el Aguirre y el Guzmán. La campaña de vacunación comenzó el 26 de marzo y se extenderá por dos meses. Y no solo se puede vacunar en los consultorios, ya que también hay puntos de vacunación en el Agro Sur y en las oficinas del INP. Recuerde que esta campaña está enfocada a los niños de 6 a 23 meses, a embarazadas desde las 13 semanas de gestación, a los adultos mayores de 65 años y enfermos crónicos. La única contraindicación para no colocarse la vacuna es presentar fiebre sobre 38.5 y ser alérgico al huevo o haber presentado alguna reacción a la vacunación. A cuidarnos entonces para pasar un invierno sanos.